Venimos hasta la cancha de la bomba, vamos a trabajar con Luis Rolón, técnico de la generación 2012, categoría 11 años, selección que clasificó la fase final de la Copa Nacional de Selecciones. Buenas tardes Luis, un gusto conversar contigo. Buenas tardes Marcelo. Luis, la verdad que ya habían pasado varios años en que Bella Unión no estaba definiendo torneos nacionales, ¿se da en esta categoría? Bueno, contanos un poco cómo viene siendo el trabajo de ustedes. ¿Todo bien Marcelo? Sí, la verdad que sí, estamos todos muy contentos porque sabemos, nosotros que estamos en el fútbol hace rato, sabemos que hace rato que no se puede llegar a esta distancia y bueno, esta generación pasó las dos, pasó primero lo que fue la fase clasificatoria y bueno, después de las semifinales también logramos acceder a las finales. Selecciones muy importantes que están acostumbradas a estar en esta fase final y bueno, y Bella Unión logró clasificar como segundo en esta fase. Bueno, ahora más allá del lugar de la clasificación, es lo importante de empezar a trabajar pensando ya en las finales. Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que ya es importante decir lo que se ha logrado de llegar a las finales, pero digo, viendo lo que los gurises nos han demostrado cuando hemos salido a jugar, siempre han demostrado un nivel muy bueno y competir de forma pareja. O sea, ya desde el año pasado, si bien el año pasado llegamos a semifinales, este, compitiendo con otras selecciones, considerada bastante fuerte, nos ha ido bastante bien, por lo menos digo, nunca perdimos por diferencia muy abultada y bueno, y ahora estamos trabajando con la expectativa de que, sabiendo de que bueno, lo que se logró ya es importante, pero sí con la expectativa de ir de repente a traer algo un poquito más importante todavía para el barco de Bella Unión, ¿no? La dificultad este año de la poca actividad a nivel local, que eso genera, sin duda, una dificultad mayor para trabajar, ¿verdad? Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que nosotros hablamos que estos gurises lo que están logrando es algo como que tiene un plus justamente por ese lado, ¿no? Por el tema de que hemos tenido muy poca competencia hace, por lo menos, no sé, pero más de cuatro meses que venimos medio parados y bueno, aún así los gurises vienen trabajando bien y vienen demostrando que hay material a cambio de la Unión como para aspirar a cosas lindas. ¿Cómo sigue la programación de aquí a los primeros días de diciembre que se va a jugar la final, ¿verdad? Sí, sí, primeros días de diciembre, 2 y 3 de diciembre, todavía no tenemos la sede y bueno, por ahora, digo, está enfocado en entrenar nomás y bueno, y este tipo de amistosos contra una categoría más grande siempre que sirve por la exigencia para los gurises, ¿no? Hoy están practicando con una categoría de 13 años de ferrocarril que es una de las categorías animadoras en esa categoría con muy buenos jugadores también de selección. Sí, 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 con categoría 12 años, 12 años es un año más grande que yo, categoría 12 años de ferrocarril, digo, tal, le hicimos la invitación y amablemente accedieron y bueno, estamos haciendo una práctica que sirve, sirve mucho. Vamos a otro aspecto de lo que es la preparación para los viajes, para las finales, para lo que se viene. El tema económico, ¿cómo ha sido este año? Teniendo en cuenta la poca actividad y bueno, tener que trabajar para recaudar solamente pensando en la selección. Sí, la verdad que el tema económico en lo que tiene que ver con el viaje específico de los gurises, de los chiquilines, eso ahí es que se encarga la liga y nosotros no lo tenemos muy en claro, digo, pero tenemos entendido que el momento de viajar ha ido todo de forma correcta, de forma bien y bueno, y después los padres, lógicamente, como pasa en todas las categorías, haciendo el esfuerzo para acompañar a sus hijos, ¿no? y haciendo beneficio de aquí, beneficio de allá, peaje, rifa, todo eso y por suerte, digo, les ha ido bien hasta el momento, ahora ya sé que ya se están moviendo, están trabajando, también invitar a la gente de la Unión, bueno, que cuando vea que hay alguna actividad, algo que involucre lo que tenga que ver con la selección y con todo en general, digo, que brinden su apoyo, ¿no? y contar con el apoyo de los padres en el momento de competir, ¿no? Edi Pinto, tu compañero, no es la primera vez que trabajan juntos, ya se conocen, bueno, felicitarlos ambos por lo que han logrado, felicitar al plantel y sin duda a este grupo de padres que tú decís que sin duda siempre está apoyando y bueno, ojalá que sea lo mejor para Bella Unión en esta próxima fase. Bueno, Marcelo, agradecerte a vos por la nota y bueno, vamos arriba, vamos a tratar de hacer lo mejor posible y más allá de resultados, yo creo que ya estos gurises ya han logrado algo muy importante y bueno, vamos arriba. Muchas gracias. Dale, Marcelo.